Hola, mi nombre es Roberto Martínez, soy creador de contenido, conferencista, autor y host de este podcast creativo. Un programa en donde hablamos de creatividad, arte y de cómo lograr vivir de tu pasión. En este programa compartimos los mejores consejos para dedicarte profesionalmente a lo que sea que te apasione y dejar atrás todo aquello que no lo hace. Sócrates decía que una vida sin explorar no merece ser vivida. En este show te invitamos a explorar distintas formas de ver la vida con una mente abierta y de la mano de otros creativos destacados que ya están viviendo de su arte. Creativo no solamente es un podcast, creativo es un estilo de vida. Comenzamos. Una, dos, tres. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Creativo. El día de hoy estamos en un setting diferente, estamos en la Ciudad de México, estamos en el departamento de mi amiga Diana García. Diana, ¿cómo estás? Y churro. También y churro. Churro, ¿cómo andas? Churro. Churro es tu hurón para la gente que nos está escuchando, que le encanta meter la cabeza en botes de agua, ¿no? Me encanta. Es que es el tom, es un vaso este. Ven, mejor acá. Eres una persona de muchos hurones, me has dicho, ¿no? Llevas como bastante tiempo con hurones. Como 20 años. Sí. ¿Sí? ¿Y de dónde empezó esa obsesión con los hurones? Ay, fue la primera vez que vi un hurón, tenía 16 años, viví en Nueva York y fui a una sesión con un fotógrafo y cuando abrió la puerta salieron estos dos hurones que me parecieron una cosa más increíble. Y desde ahí, después de que regresé a Monterrey, tuve a Cato, a mi primer hurón. Ok. ¿A los cuántos años? Sí, como 16 años tenía. Ok. Hace 3, 4 años. Ajá. Sí. O sea, 20. Ajá. Qué fuerte. Y luego ya se murió. De hecho, Cato, hay una situación, a estos chiquititos los radian, entonces, la mayoría de mis hurones han tenido cáncer. De hecho, todos. ¿Cómo que los radian? Todavía no. Para quitarle las glándulas, son como los zorrillos. Ok. Para que no huelan feo. Ajá. Se los quitan con radiación. Y para controlar la reproducción. Algunos los operan y otros los radian. Y, pues, es una onda así bastante gacha, porque por esa situación, pues, luego tienen como estos problemas de cáncer. Oye, oye, qué intenso, chulo. Y, pues, nada, así es un tema, lo cual a mí me gustaría eventualmente hacer una ley contra que estos sean legales, porque, pues, si no, ni siquiera, la gente en general los mete a jaulas y, pues, no es una vida chida para ellos. Muy chida. Me gusta tirar el agua. Sí. Ya me di cuenta. Ojalá que no la tire. No, entonces. Oye, y los, digo, bueno, tú eres actriz, eres ahora muralista. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo los murales? Pues, ya bien, bien, enfocada. Churro, me estás quitando cámara. ¿Qué me decía? Sí. Como. O sea, ni siquiera quiere tomar, nada más lo quiere tumbar. Sí. Ok. Churro, basta. Como tres años ya bien. Ok. O como, pero como desde el dos mil doce hice mi primer piste. Me está poniendo bien nervioso. Siento que se va a caer en la laptop. No, se va a caer en la laptop. Oye. Si quieres tomar agua, de aquí, señor. Y en lo, digo, ahorita estás haciendo un mural con Kayo Sama, que me lo presentaste ayer, que es un, también un muralista chileno. Ajá. Y la pieza central de ese mural es un hurón. Ajá, es churro. Es churro. Es churro. O sea, incluso han impactado mucho tu trabajo los hurones. Tienes una, una escultura de churro también, con cuernos y alas. Sí, pues es que. ¿Qué representa para ti eso? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la explicación de eso? Fue un poco de presión de mis amigos porque tenía a los otros guardianes de otros animales y todos me decían, ¿y churro? ¿Qué onda? Y churro, no entiendo por qué mete toda la cara. Sí. Mete toda la cara y ya, basta, concentrémonos. Y churro, pues es alguien que, pues, se tiene, o sea, tenía que ser y tenía que ser un guardián. O sea, te explique ese concepto para la gente que me está escuchando de guardianes. ¿Qué son los guardianes? ¿Cuál es? Es lo de Be What You Dream que tienes, ¿no? Sí, pues todo mi proyecto de vida y de arte está enfocado a la profecía Hopi de los guerreros del arco iris que dice que cuando la tierra se esté cayendo, gente de diferentes colores, razas, credos, se va a unir para hacer, este, la tierra verde de nuevo y que vamos a ser guiados por las plantas y ayudados por los animales. Es la profecía Hopi. Y que van a venir animales extintos y místicos a ayudarnos a, pues, hacer todos estos cambios. Entonces, mi llamado es a hacer, a canalizar estas posibles versiones de animales y también otro significado que tiene es que al mezclar los diferentes talentos nos convertimos en estos seres únicos. Entonces, es llevar a este animal a otro nivel más único que, pues, al final es el reflejo de nosotros. Y esa, esa profecía, ¿cómo la conociste? Sé que estás muy metido en temas de, ¿cómo se llama eso? Iniciaciones. ¿Cómo, cómo, no sé, no le quiero decir mal, ¿cómo se dice eso? O sea, ¿cómo se llama eso? Lo de las señoras que me estabas platicando ayer, o de las abuelitas. Al final yo creo que son, son iniciaciones que haces en diferentes culturas, ¿no? O sea, cada cultura indígena tiene su manera de conectar espiritualmente. Y, pues, yo ya llevo desde el 2009 haciendo diferentes tipos de ceremonias en diferentes culturas, en diferentes ciudades, con diferentes chamanes de diferentes iniciaciones. Entonces, mi, mi experiencia más profunda fue, o la primera súper profunda fue con estas abuelas que cuando fui, se juntan chamanas, abuelas de diferentes partes del mundo a pasar la, la, sus rituales o la información de, de su cultura a la nueva generación de mujeres. Ok. Entonces. Entonces. Ah, pero, ¿cómo se juntan? Hacen como un. Un gathering. O sea. Un congreso, pero de chamanas. Ajá. ¿Sí? Me llaman más como gathering. Ok, un gathering. Los congresos son los más. Muy, muy cafetito y todo eso. Digo, estaría chido que fue un congreso. Creo que de hecho ellas se juntaron por este congreso al que las invitaron y luego ellas decidieron generar como este movimiento. Entonces, van a, a los diferentes lugares donde viven como cada seis meses y hacen estos, estos rituales. Entonces, a mí me tocó ir a, a, Arizona con mi amiga Millanu, que era la que estaba también curando el evento y, y nos fuimos antes. Entonces, fue en Arizona el evento. Ajá. Estas, estas chamanas son gringas, son, eh, mexicanas, son de todas partes del mundo. De todas partes, Brasil, México, Alaska, África. Y, ¿cómo se conectan entre ellas? O sea, ¿cómo saben que existen ellas? Te digo que un congreso las juntó. Ah, ok. No sabían. Y de repente se juntaron por alguien que, que supo que todas existían. Ajá, que, que quiso juntar a, a las abuelas, a trece abuelas indígenas y luego creo que ahí ya no fluyó con ellos y ellas siguieron este proyecto. Aparte, digo, seguramente era un diferente formato, pero la unión de, de las trece. ¿Y eso hace cuánto fue? Híjole. O no sabes. Creo que hace como unos quince años, no estoy muy segura. Ok. Pero ya un rato. Y, ¿son culturas diferentes? Cada, cada abuela pertenece a una cultura diferente, con tradiciones diferentes. Con medicinas diferentes. Con medicinas diferentes. Que de hecho, eso es lo que más promueven, como la abuelita de México, Julieta, que en paz descanse, falleció el año pasado, ella trabajó, ella trabajaba los honguitos. Ok. La de África trabaja, la de Boga, la de Brasil, la Ayahuasca, la abuela de Lakota, pues usa la pipa de la paz, y pues así cada quien tiene sus rituales. ¿Y no hay repetidos? Hay unas hermanas, pero trabajan diferentes magias, pero pues crecieron en lo mismo. Y sí, hay unas como más surreales de cosas que son más mágicas, y otras son de, de una cultura, de una rutina, como los temazcales, o la pipa, que al final, bueno, quién sabe cómo ellas lo experimenten, porque la acción de fumar una pipa, este, a lo mejor puede ser similar para muchas personas, pero lo que cada quien experimenta, individualmente, puede ser muy mágico. A esta abuela se le aparecen espíritus, por ejemplo. Órale. Cuando fuma. Pero bueno, a mí, para mí este camino ha sido muy interesante, porque ha sido, uno, la conexión con mi madre, que falleció hace 11 años, y antes de que muriera, tuve una plática con ella y le dije, pues no sé si exista el afterlife, la vida después, pero si sí, pues voy a tratar de yo abrir como canales para que tú te comuniques conmigo. Y así empezó. Y empecé a recibir señales. ¿Eso fue lo que empezó a abrir tu curiosidad para meterte en ese mundo? En el 2009. Órale. Y en cuanto me empezó a hablar, así, a través de los animales, el primer animal que se me apareció fue, o que sentí que mi mamá me habló a través de él, fue un colibri. Ok. Cuando iba a hacer mi primer ceremonia de Temazcal, estaba yo así en oración diciéndole, pues esto es como algo que puede abrir esta conversación, y si te apareces es que es real, y si no, pues no sé qué más buscar, porque según yo esto es como lo que hay que hacer. Y en cuanto estaba haciendo esa oración, se me paró un colibrí así en frente de mi cara, como, no sé, dos minutos así viéndome, súper loco. Y luego ya hice el Temazcal, y luego ya, cada vez que mi mamá se aparece en colibrí, es una experiencia muy única, tiene que ver con lo que yo estoy pasando, o lo que yo estoy pidiendo, este, y eso entre varias cosas. Ese fue el portal para darme cuenta de que existe la magia. Entonces, la magia es cuando balanceas como tu cuerpo, o sea, bueno, todo tu ser, que es cuerpo, mente, espíritu y emociones. Entonces, cuando estás balanceado, te permites explorar nuevas, este, pues dimensiones. No sé, es una plática. Sí, está bien. Entiendo que estás súper loco, pero mientras más lo hago, más acceso a esa magia, y más le encuentro el sentido a vivir, que es uno en el entretenimiento de ver esa magia, pero también a través de esa magia y ese trabajo personal como sanar, sanar cosas que traemos, ya sea de vidas antepasadas o de estas vidas que hemos experimentado desde niños, y las cosas que se van haciendo traumas o limitaciones o inseguridades, y las cortando. De hecho, ese es uno de los grandes argumentos de por qué legalizar este tipo de sustancias, que te sirven como una manera de superar, como tú dices, traumas pasados, y de hacer conexiones y de, pues sí, de superar más que nada traumas. ¿Tú lo sientes así? Sí, yo creo que las plantas medicinales es como evitarte unos dos o tres años de terapia con un psicólogo, ¿no? O sea, porque con un psicólogo creo que luego podrías caer en una ligera codependencia de que alguien te esté diciendo qué es lo que está mal en ti y medio, pues lo puedes trabajar o no. Sí, sí te entiendo. Aquí las plantas medicinales te llevan a verte, así, tal cual como estás, las cosas que te duelen, las cosas que tienes como que darle la vuelta, y si no lo haces, pues te estás traicionando a ti mismo. Entonces, te genera como una responsabilidad contigo mucho más potente a que si vas con un drama cada semana. Es más, te quita esos dramas, o sea, te da responsabilidad propia de crear el universo que tú quieres generar, el be what you dream, ¿no? O sea, todos tenemos el poder de ponernos o de quitarnos o de generar lo que podamos imaginar realmente. Lo que pasa es que, pues desde niños nos han dicho que no podemos, que porque el papá quiere que seas como él o la mamá quiere que seas como ella o no es una... hay limitaciones de pensamiento en cuanto a la economía que uno se puede generar, ¿no? O las posibilidades de ser libre, ¿no? Creo que hoy en día vivimos en un sistema muy impuesto y que no nos deja fluir mucho en nuestra libertad porque, pues, hay que pagar cosas, ¿no? Y estamos ahí como amarrados. Pero una vez que nos salimos de esa limitación y hacemos las cosas que estamos destinados a hacer de nuestra entrega, de nuestro servicio, de nuestra misión, de nuestro purpose, ¿cómo se dice? Propósito. Nuestro propósito. Este, ahí ya resonamos más con lo que yo creo que venimos a hacer. Pero si no, la verdad es que si me cuestiono, cuando me cuestionaba la vida sin plantas medicinales, creo que me volvía más loca el pensar que estamos atrapados en un sistema. Después de hacer plantas medicinales me di cuenta que no estoy atrapada, que puedo generar lo que quiero y que es una cuestión de yo creerlo. Y, de hecho, por eso baso la mayoría de mi arte en, pues, en esa visión personal, ¿no? Creo que uso mucho la religión como ejemplo o las maneras físicas de adorar. De entrada, creo que el ponerle tanto peso a un dios o a una virgen, ¿no? Y que en los parquecitos vemos estas cajas de adoración. Yo estoy haciendo un proyecto que traduce a que nosotros nos veamos dentro de esas cajas, que nosotros seamos esas personas que tenemos o que queremos adorar para que nos llegue algo. Lo que pasa es que es muy fácil pedir, me parece muy interesante como en la religión pedimos, ¿no? Así, Dios, ayúdame, te voy a rezar diez padres nuestros. Eso no es un sacrificio realmente o no es una ofrenda. Llamémoslo ofrenda porque sacrificios creo que suena como medio... Más denso. Pues, medio agresivo. Y no creo que sea así, nada más que como en la vida todo tiene un balance, un dar y recibir. Nosotros tenemos que ofrendar y decir, a ver, si se me perdió mi cartera, ¿no? Y traigo cosas súper importantes. ¿Qué voy a ofrendar para recibirlo? Ah, pues la señora Mari de al lado necesita apoyo con este, no sé. Algún problema que tenga la señora Mari. Y entonces vas y ayudas a la señora Mari sin esperar también como que a cambio algo, sino nada más por el hecho de dar. Y eso, digo, a lo mejor aparece tu cartera o a lo mejor aparece otra cosa que recompensa ese equivalente, ¿no? Pero sí, creo que en la vida hay que ponernos nosotros en esas cajas de adoración. Ser nuestros propios salvadores, este, nuestros propios héroes, pero pues para eso hay que ir adentro y ver que está... Claro. Sí, me gusta mucho eso que estás diciendo que yo nunca he tratado una planta medicinal, pero a lo que me diste a entender es tú mismo te estás rescatando, tú mismo te estás sacando para adelante y cuando vas a un psicólogo o un psiquiatra es... Esa persona te está levantando y de cierta manera puedes agarrar una codependencia con esa persona, ¿no? Y aquí tú mismo te estás levantando y eso te va a sentir todavía mejor y sin tener que apoyar en otra persona para poder salir de esos traumas. Pues es, al final eso es lo que creo que, o sea, se empieza a ver físicamente en uno, ya cuando entendemos que nosotros somos todo y somos uno y que al final todo esto es una creación evolutiva personal, ya las otras personas son instrumentos para, o sea, de repente y si necesitas platicar con alguien, para recordarte quién eres, está increíble. Sí, está bien. Pero, y no significa que con una vez que hagas planta medicinal ya vas a estar así de que... Iluminado, sí. Iluminado o presente el resto de tu vida. Es una práctica, es una meditación, es una constancia, por eso se va a la iglesia cada semana, ¿no? Como, o sea, digo, no sé si uno dure presente en religiones toda la semana, pero de perdido, pues el domingo te recuerdas que hay un Dios. Entonces, aquí esto para mí es una constante exploración personal de mi Dios, de mi fuerza, de lo que puedo hacer, de cómo quiero llevar mi vida, si quiero ser parte de un sistema, si lo quiero romper, si quiero que otras personas también sean libres y compartir, y pues no significa que sea una mejor o peor vida, nada más es una vida diferente que a mí de perdido me ayuda a, pues a sentirme a gusto con mis creaciones. Entonces, me da propósito en la tierra, pero también me da como una cierta evolución porque, en mi espíritu, porque me hace confrontarme y confrontarme y confrontarme y confrontarme y saber que, este, pues entre que no soy perfecta y entre que tengo perspectivas basadas en mil emociones y las puedo ir disolviendo y la vida se puede hacer un poco más ligera. Ok. Tienes, digo, ahorita estamos en tu departamento, tienes demasiados animales aquí, o sea, esculturas, dibujos de animales con cuernos y... Obviamente, este tipo de iniciaciones tuvieron un impacto directo en tu arte, a lo que te entendí, se te manifestaron en forma de animales y por eso empezaste a crear animales, ¿no? O ya tenías esa fascinación por los lobos y los... Pues, ¿qué es lo que más creas? Lobos, ahora hurones, tigres también, ¿no? No, mi... Creo que viene de la esencia de la filosofía, ¿no? Que dice que los animales van a venirnos a ayudar. Ok. Mezclado con yo haber crecido con muchos animales. Mis abuelos tenían un mono araña como por treinta y cinco años. Entonces... ¿Treinta y cinco años? Ajá, era una tía. ¿Le decían la tía? Pues... Era una tía, pues sí. O sea, no la decían... Era más grande que tú. Sí, sí, era mi tía Chiquis. Y este... Y pues mi mamá tuvo mil perros y mil gatos y teníamos un caballo en casa de mis abuelos en algún momento y patitos y pollitos y pajaritos y cotorritos y hámsters y cuyos y de todos los animales que se podían tener, los teníamos. Y pues eso generó una conversación con los animales. Yo sí creo que los animales están aquí para ayudarnos. ¿Ayudarnos a qué? A abrir el corazón. Porque son seres puros. Cuando nosotros le tenemos miedo a un animal, atraemos que ese animal se sienta con miedo y entonces por eso los animales muerden. No es porque el animal muerda, sino porque uno piensa que lo va a mordar, entonces lo muerden. Es una locura. Es una locura. Entonces, o la otra cosa que creo que es bien importante recalcar es que nosotros como humanos tenemos un entendimiento de los animales súper limitado a lo que podemos generar en conjunto. Creemos que los poseemos, entonces, o creemos que somos superiores o creemos que ellos no piensan o no sienten o no sé, o que somos dueños. Y pues sí, si compraste o rescataste un perro, pues si le das de comer, pues es tuyo, ¿no? O sea, tú estás cuidándolo, pero no sé, creo que esa es la disruptiva de la sociedad, ¿no? Cuando si estás en una relación y... Tú probes, no significa que eres el dueño, si te entiendo. Ajá, exacto. Entonces, cuando hagamos ese cambio dentro de nosotros vamos a poder generar una mejor relación con los animales y estos nos van a poder ayudar a conectar más con nuestros corazones. A mí me pasa mucho con Churruque, salgo a la calle y la gente no puede evitar de decir algo, que qué es, que come y no quiere... O sea, ya nos pasó que estábamos comiendo y llegó un güey y lo empezó a acariciar, ¿a eso te refieres? Ajá, y entonces la gente llega y pone mano en la cabeza del urbano, en el cuerpo y así, y es muy fuerte porque pues a un humano, por más bonito que sea, pues no llegas y le quitas ese espacio, ese espacio. Sí. Y entonces eso me parece una falta de respeto al ser y eso significa que te sientes pues más que el animal, ¿no? Porque puedes venir a invadir el espacio en vez de pedir permiso, que te vuela, a ver si quiere, pregunta si le gusta que lo toquen, ¿por qué lo van a querer tocar? Porque se siente suavecito, pues también las personas, está rico tocar. Sí, entiendo, pero también, por ejemplo, digo, en la defensa de esas personas. Pues los animales vienen, no sé, que te piden permiso para chuparte, ¿me explico? Ok. O sea, a lo mejor del punto de vista de una persona, pues si no vas a llegar y le vas a dar a la casa de una persona, pero a un animal le vale madre se sube a tu mesa y agarra tu vaso, o sea. Churro, ¿te valió? Duermen mucho los hurones, ¿no? Duerme, este, o sea, duermen entre dieciocho y veinte horas, pero creo que churro duerme como veintidós horas. Y está enfermo, tiene agarra. Sí. Haz unos ruiditos aquí. Churro. Churro. Bueno, creo que en general, debe dar un respeto. Sí, Andy, entiendo a tu punto, claro, sí. Creo que hay un abuso más fuerte entre humanos que animales buena onda que quieren como jugar. Un humano que llega y, o sea, ni siquiera es un cariño bonito, ya es nada más así de que, ¿no? Y sí es, no sé, raro. Es una cosa que invito a la gente como que analice. A reflexionar, claro. Cómo se lleva con los animales. Regresando al tema de las abuelitas que me interesa mucho, ahorita está haciendo un libro para un proyecto que tienen ellas, este, ¿cuántas iniciaciones de estas has hecho y qué cosas en común has notado entre esas iniciaciones o entre estas ceremonias? Y también, ¿cómo se comunican si son de tan distintos lugares? ¿Todas hablan inglés o cómo le hacen? Ajá, y tienen traductoras. Ok. O sea, cuando hacen estos gatherings, las abuelas que necesitan asistencia con el lenguaje, pues sí. Sí, la mujer que las haga como que acompañado en este viaje de años, creo que ella estaba presente cuando las juntaron y luego ella las ha ayudado en su proyecto independiente. Y entonces las ha entrevistado y las ha acompañado en todos estos viajes. Y a través de la magia, porque así pasó, ¿no? O sea, yo perdí contacto con ella. O sea, desde entonces nos escribimos, pero tengo un amigo que tiene una plataforma que se llama Unify. Unify, que es una plataforma para unir a gente en una acción en todo el mundo, ¿no? Entonces, a ver si es este, el ejemplo que pasó con él a través de este gathering que hice la primera vez. Fue que a través de Unify, el día del agua, hicimos oración, personas de todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, él tiene como un newsletter con 20 mil personas, digo, who knows cuántos, pero con muchas personas. Y entonces incita a que todos nos sentemos a hacer oración por el agua. Y cuando a mí me tocó estar presente en este evento, hicimos esta oración por el agua y había personas muy mágicas que tienen diferentes talentos. Algunas de las videntes dicen que nunca habían visto tantos espíritus en su vida y todos juntos. Entonces, creo que sí hay un peso al hacer oración en conjunto, lo cual tiene sentido en todas las religiones, ¿no? O sea, es nada más varios seres poniendo un mismo enfoque en algo y que va relacionado con la energía y pues algo se genera. Entonces, ese chico, Patrick, me reconectó con esta Marisol y Marisol me invitó a ilustrar su libro. Así fue como empezó el proyecto, la ilustración del libro que estás haciendo. Y sobre las iniciaciones que he hecho, pues no sé, he hecho muchas. ¿Son muy diferentes las unas de las otras? Pues, o sea, mi constante, mi domingo, que ya no es nada, o sea, no lo hago todos los domingos, pero sí, este, es algo repetitivo en mi proceso, es el temazcal. Hago temazcales los domingos una vez o dos veces al mes. Eso lo ves como tu ida a misa, lo se cuenta, para el católico. Es como tu recordatorio. Ajá, y el hacer un temazcal es, un temazcal es como un iglú caliente que representa el, el womb, ¿cómo se dice? El, sí, el vientre de la madre. Y es esta conexión directa con la madre en este espacio oscuro, calientito, que en el que vas y abres tu corazón y, pues, agradeces y, y, y sientes el apoyo y las ideas que te llegan de los guardianes o de los, este, espíritus que están adentro. Entonces tienes un, pues, un, como, te da paz y te da como una claridad en situaciones que traigas, ¿no? Y, pues, y eso a través de la gratitud, de la conexión con, con la tierra. Creo que, que vivimos en un mundo donde cada día estamos más desconectados de esta tierra y, 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 y eso es lo que nos provoca la ansiedad y los miedos y, y, y el sentirnos atrapados, pero, pues, sí, pues, cuando salimos a la naturaleza nos relajamos. Háblame un poquito ahora de, de tus murales, de los, ¿cómo le, cómo le llamas, le llamas a los animales que pegas que están en muchas partes de Monterrey, de México, también en Los Ángeles, al, al, al Uniwolf Cheetah. El Uniwolf Cheetah. ¿Eso cómo se, cómo se llama? ¿Son, son pastings? Sí, son pastings. Y, digo, tengo varios otros seres. ¿Qué he hecho? Pegaste uno en mi estudio hace como cinco años, que está todavía puesta ahí abajo porque le puse paredes acústicas, pero ahí sigue el, el, el pasting. El espíritu. Ajá. Ahí sigue pegado, sí. Ah, bueno. Este, pues, sí, los, 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 parte de lo que yo pedí es poder vivir de mi arte y a través de, o sea, la palabra, la palabra guardianes también significa, para mí significa, pues, estos seres que me están ayudando a guardarme en esta vida, a poder sobrevivir, me cuidan y, y a través de estos murales que voy y hago en casas de personas, pues, he podido, eh, vivir de, de mi arte. Y, ¿cómo empezó? O sea, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se te ocurrió? Le ya dijiste, ah, voy a hacerlo más grande, más grande y lo voy a pegar en una pared. Eh. O sea, empezó como algo tuyo. Hice una exposición de diferentes híbridos de animales en, en México, como en el 2012, 2013, y cuando llegué, regresé a LA, porque estaba viviendo en LA, eh, fui a cenar con varios amigos y uno de ellos es, es dueño, el chef de Yelina, que es este primer restaurante en donde pegué al Univulf. Y como que me dijo, ah, están increíbles, no sé qué, pues, allá hay una pared, o sea, no me dijo que podía pegar, porque, pues, era una cuestión de preguntarle a sus demás socios, pero me incitó a hacer street art en su espacio. Y, pues, nada, al día siguiente que apareció, eh, la gente empezó a reaccionar súper increíble con, con el ser, este, con el Univulf, y, y, pues, se convirtió en una de las paredes más fotografiadas en Los Ángeles. Lo, me quitaron al Univulf y fue, les pegué. ¿De ahí te lo quitaron? Como a los tres años me lo quitaron, o dos años. ¿Por? Uno de los socios, le chocaba que se tomaran tantas fotos. Neta, neta. Pero también como, seguramente como para darle un, también no pregunté. Nada más fui y les pegué a Hikuri. Y duró otro rato, y ahora, pues, ya lo quitan y le dan oportunidad a diferentes artistas a circular. Pero tú inauguraste esa pared. Sí. Órale, chingón. Bueno, no, J.R. Ok. Ya, ya, con el ojo arriba, y luego yo puse el Univulf abajo. Ajá. Y eso lo empezaste a hacer también en Monterrey, en Monterrey de repente me lo, me empecé a tocar en todos lados, eso, me acuerdo que cuando estaba en carrera hace como cuatro años, tenía que hacer un proyecto social de reconstruir un parque en Tampiquito, y me topé ahí tú, el Univulf Shira, este, se ha empezado, o sea, ¿cómo, cómo le haces para pegarlo en todos lados? Por ejemplo, en esos lugares pides permiso, nada más está la madre y lo pones ahí. Depende. Depende. O sea, a donde viajo, me llevo pastings, ¿no? Y es parte de lo que hago cuando viajo. De tu equipaje. Ajá. Y este... Y bueno, ya me estoy llevando más guardianes y así, pero sí, estos son los dos que yo he como que alimentado más. y en cuanto a los permisos, pues, hay personas que me contratan para hacerlos, hay personas que me dan el espacio, pues, nada más, o sea, con el permiso y hay otros que, pues, no. Pero la verdad es que nada más una vez me quitaron mi pasting, o dos, en todos estos años que llevo haciendo, y pues nada, están ahí. Y está padre porque luego la gente viaja y se los va encontrando en todas partes. Sí. Y es interesante. Y las personas que se lo encuentran realmente y luego en una repetición, pues, es muy mágica la experiencia y al final, pues, es el guardián diciéndoles algo. Como todo en la vida, todo tiene simbolismos, pero está padrísimo que a través de estos dudes, eh, las personas se reflejen. Háblame de tu proceso creativo que, ahora que he estado conviviendo contigo esos últimos días, todo el tiempo estás en el iPad dibujando. ¿Cómo es ese proceso de crear las ilustraciones? ¿Qué tanto te tardas en hacer uno así? ¿Qué tanto detalles le metes? ¿Qué tanto te enfocas? O sea, ¿cómo es ese proceso de dibujar? Me meto mucho detalle, ya no quiero, pero es mi estilo y al final es lo que me nace hacer, o sea, si no tienen ese detalle no me siento a gusto, pero sí es una cuestión que he estado como respirando, porque mientras más chamba tengo, más puntitos tengo que hacer. Claro, y es puntitos y linitas y te veo. Pero un millón. Cabrón, o sea, no tengo idea cuántos has hecho en todos los dibujos que has hecho. Es una frustración, porque la verdad es que es muy intenso, es mucha, es mucho puntito. ¿Y noto de la muñeca? Sí. ¿Ahorita te duele? No. O sea, nada más. Pero ahorita no he estado así enfocada tanto, o sea, cuando dibujo me aviento, cuando estoy así en mega entregas, pues unas cinco a ocho horas al día. O sea. Y bueno, lo tengo que hacer en el iPad porque ya no hay manera de. Ya no hay, ya no hay manera de que. Eh. De que lo haga a mano porque luego los clientes quieren cambios. Y es un pedo. Y pues antes. Antes lo hacías a mano. Antes hacía. Y luego lo escaneabas. Ajá. Y lo, y no lo vectorizabas, nada más tenías el scan del. No, no. Antes no existían los vectores. O sea, antes del iPad, ¿qué usabas? Antes de que existía esa plumita. Dibujaba y imprimía, hacía los cambios, si alguien quería un cambio, tenías que hacer un tipo de collage. Sí. Y era una estupidez porque aparte era de, ay, me puedes mover esta letra dos centímetros. Pues no usabas Illustrator, no usabas. Es que no, yo no. Yo sí soy anti tecnología, de hecho no sé cómo uso el iPad. O sea, pero el iPad fue, el iPad te cayó bastante bien. O sea, es lo suficientemente manual para que no sea una computadora y un mouse, ¿no? O sea, mínimo. Exacto. Estás picando, le tienes, si es digitalizado, pero no es tan digitalizado como una. Sí, no, esa, o sea, yo neta no sé mucho de tecnología. Tú, estuve con una pareja que es súper techie y él me regaló el iPad y me dijo. Te va a cambiar la vida. Sí. ¿Isli sí o no? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, o sea, sí, o sea, sí le dio toda una nueva vida a mi arte, ¿no? Y lo, cuando no estoy haciendo eso, hago esculturas y hago instalaciones y hago terapia. Cuéntame ahora un poco también de tu carrera de actriz, que tienes algunas películas, se ha salido en series, se ha salido en videos musicales. Ajá. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo empezaste a hacer explorar ahora lo que haces? ¿Y si sigues haciendo eso? Pues es que creo que en la vida hay, o sea, tenemos que explorarnos en, en, en lo que nos llegue, o sea, yo no me puedo definir como, como un ser que trabaja, sino que fluye con lo que la vida le va presentando. Entonces, para mi evolución. Entonces, me han tocado diferentes profesiones en, en mi vida, ¿no? O sea, desde modelo, desde PR, desde trabajar en una agencia, eso en Monterrey. Y luego, cuando llegué a México, mi primer chamba fue de actriz, de actriz por casualidad, o sea, realmente se me han puesto las oportunidades y, y he tenido la valentía y, eh, la valentía, es valentía, eh, unas ganas de aventurarme, porque, pues, si no eres actriz, o si no estudiaste actuación, es muy difícil. No estudiaste actuación y entraste, o sea, ¿cómo te ofrecieron el primer gig? Pues, haz de cuenta que el primero, primero, primero fue una novela que audicioné en Monterrey para Azteca. Ok. Y ese día me quería salir de mi casa, estaba harta de estar en mi casa, algo, algún conflicto interno familiar estaba sucediendo y traía como coraje y a veces el coraje se convierte como en fuerza, ¿no? En gasolina, sí. Ajá. Entonces, fui a esta audición que jamás hubiera ido porque no me interesó hacer novelas y fui a, a la audición, me dieron así tres hojas que me tenía que aprender y les dije, la neta, no me las voy a aprender, pues, les voy a decir lo que se me ocurra. Voy a improvisar. Y yo creo que esa actitud les gustó porque, pues, todo el mundo se estresa a querer hacerlo bien y es un estrés, pero yo me he dado cuenta que mientras más me vale, más suceden las cosas. Entonces, le di y a los, no sé, a las dos semanas ya tenía esta chamba acá en México. Ya me había mudado para acá, yo les había dicho, yo estoy a punto de mudarme hasta a, a la ciudad. Y nada, yo llegué y me quisieron ahí como que pagar una, cualquier cosa y yo me negocié sola, así a los veinticuatro años, así de, no, eso no. Como que estuvo muy interesante la fuerza que tuve para, para yo como que irme abriendo un camino ahí. Y luego me mataron. En la novela. En la novela. En la novela. Porque, pues, no estaba funcionando muy bien. ¿Tu personaje? Pues, la novela. Ah, la novela. Y pues, ya. Empezaron a matar raza. Pues, sí, porque si no, si no era muy fuerte el personaje. Entonces, me mataron o quién sabe qué le hicieron a mi personaje, pero ya de repente de un día para el otro ya no estaba. Y, y luego empecé a hacer comerciales aquí, me empezó a ir súper bien, hacía como cuatro comerciales al mes. Órale. ¿De tele? ¿O de panorámicos o qué? Pues, de todo, más que nada como, sí, de tele. Ok. Y. ¿Cómo qué marcas, te acuerdas? Híjole, no los hacen encontrar. ¿No? Pero, ¿de qué eran? O sea, ¿qué? Pues, de Axe. O sea, de lo que es, de lo que cayera. Ah, de ese. Ok. No sé. I don't know. I don't know. I don't know, man. I don't know, man. No sé, así, sobreviviendo de las marcas, que no es mi ideal, la verdad. Eh, también eso ha sido como. Pero está chido que te metiste ese mundo, y lo conociste, y te diste cuenta que no era para ti. Pues, lo utilicé. Ajá. O sea, al final, lo que me hacía no sentirme un tipo de prostitución era que estaba yo saliendo adelante. Con ese dinero. Con las oportunidades que la vida me estaba dando, y en vez de hacerla de pedo, pues estaba como en un, en una onda como de gratitud, y fluían las cosas, y, y pues, no sé, o sea, al final es una valentía muy grande, salir de Monterrey, de vivir con tus papás, con mi mamá, y, y de repente yo cubrir todos mis gastos, y ser independiente. Esa transición fue muy linda. Eh, y apoyada por, por el universo. Y luego, eh, esa película Dramamex, las mismas castineras. Que tienes un póster aquí en. Ajá. Puesto. Ajá. Las mismas castineras, como que ya me ubicaban, y salió este proyecto, y a la par, otro amigo me recomendó también con el director, entonces, por dos lados le llegó a Gerardo. Ese, ese fue después de hacer la novela en Tevazteca. Ajá. O sea, despuésito te llevó. Neta, esto es un, una, te estoy dando información que nadie sabe, o sea, si tú googleas, jamás vas a salir en una. En una entrevista, sí. Pues no, o sea, nunca he confesado que hice una novela, pero ya me vale. Sí, yo tampoco sé qué habías hecho en una novela, de hecho. Ajá. Órale. He hecho otras cosas súper locas. Neta, ¿y quieres compartir alguna o no? Si no quieres, no, no, entonces tampoco te quedamos presionado. No, pues sí, ¿por qué no? Ya, es parte de mí, o sea, pero sí, como yo no me quería canalizar en algo cuando llegué a México, pero yo fui mis Nuevo León. Órale, no sé. En el dos mil uno. Neta. Ajá, y gané cuarto lugar nacional, que es una, también es algo que utilicé y que al final yo necesitaba como salirme de mi situación, este, de codependencia de mis papás y me dijeron, va a haber un carro y va a haber dinero y no sé qué. Y ganaste. Y me estaban como invitando muy intensamente de Televisa y dije, güey. Fuck it. Fuck it. Se estaba hablando con una Miss Nuevo León y cuarto a nivel nacional. Ajá. Órale, qué chingón. La neta. Loca aquí en, en el mundo de los animales. Pero sí, o sea, al final creo que hay cosas que de repente no te laten nacer, pero qué haces porque, porque es parte de tu crecimiento y está chido reconocerlo y agradecerlo, ¿no? Porque también las oportunidades no llegan nada más porque sí y digo, tampoco era como que estaba prostituyéndome. Pero digo, también es inocente pensar que, que nunca vas a tener que hacer algo que no quieres hacer por dinero, o sea, incluso dentro de una profesión que te gusta hay cosas que, que te gustan menos, pero las haces porque te pagan más. Y porque tienes que comer, tienes que vivir de esto. O sea, obviamente es parte de, del, digo, en ese, en ese caso todo el mundo se prostituye nada más y cambia el oficio. O sea, a lo mejor no te gusta, no sé, güey, a lo mejor no te gusta, en mi caso, imagínate, no me gusta dar conferencias. Bueno, doy conferencias porque me pagan por las conferencias y eso me permite después hacer podcast, que a lo mejor, pues, los podcast no valen nada, pero es lo que a mí me gusta hacer. Exacto. O sea, tienes que. Unas cosas por otras. Tienes que hacer dinero para hacer arte y no necesariamente hacer arte para hacer dinero. O sea, si tienes una manera de sustentar tu arte, pues date. Y si eso que estás haciendo no está tan alejado de lo que te gusta hacer, pues qué mejor. Digo, prefiero dar conferencias a irme a una oficina a arreglar los excels de un cabrón. Te explico. Total. Total. Sí, o sea, creo que hay que reconocer eso y aceptarlo y, y también es, pues, parte del proceso educativo de cada persona, ¿no? También de lo que te mete. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho a ver como el modelar tan joven en Estados Unidos y ver como The Big Leagues, ¿no? Modelaba en Miami y en Nueva York a los 16 años y luego volví a los 19, 20. Y ese mundo que, pues, puede ser visto desde un glamour bien raro para otros. Están, estando ahí y conviviendo en ese glamour, me di cuenta que no era tan glamuroso y que no era tan interesante y que no era lo que quería. O sea, yo crecí ahí yendo a, no sé, a cenar con Leonardo Di Caprio y Casa de Puff Daddy. Unas cosas así, súper bizarras, que a esa edad dices, ¿no? ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Qué chingón? Pero ya estando ahí, yo me ponía a analizar y decía, qué estupidez pensar que esto es algo padre. O sea, es como querer agarrar, querer darte valor a ti mismo por estar en presencia de alguien que... Es famoso. Ajá, y que es un valor que no es real, porque nada más es que lo ven más personas que saben que existen, pero no significan que estas personas sean chidas. Sí. La neta, nada más que salieron en algo y los puso ahí en... a la vista de muchas personas. Pero yo, estando justo ahí, dije, esto no es lo que quiero hacer, me voy a regresar a estudiar comunicación a la UDEM y me regresé. ¿Y estudiaste comunicación después de estar en Los Ángeles? No, de estar en Nueva York. Ah, estás en Nueva York. Ok. Y ya cuando me gradué, me vine para acá y luego de acá me fui a Los Ángeles. Ah, y entonces cuando Gerardo me contactó, pues hicimos un par de audiciones y ya me quedé con el proyecto y a los seis meses se fue a Cannes la película. Árale. Y entonces en Cannes, pues así tuve, o sea, acercamiento de agentes, de gente que quería apoyarme y de ahí empezó mi carrera. Y ya regresando de Cannes ya empecé a hacer... Más proyectos, ya te dieron más proyectos por eso. Entonces realmente nunca le eché ganas. Nunca lo perseguiste ni lo estudiaste, nada más se te dio. Sí, tuve asesoría de actores chidos, súper preparados, súper reconocidos en el proceso de hacer Dramamex y no sé, Isa López, por ejemplo, cuando hice Casi Divas fue una directora que me educó también, o sea, me ayudó a entender lo que es la actuación. Carrie Fukunaga, cuando hicimos Sin Nombre también es un mega director y fue guiando cada paso de mi... de mi... de la elaboración del personaje. Gerardo, ni se diga, digo, fue el primero, él sí, fueron meses de... me ponía... me llevaba a su... a la... ¿cómo se llama? como a la agencia donde estaban todos y me ponía películas y películas y películas de toda la ola francesa, entonces me educó mucho en lo que él quería proyectar y en los sentimientos que íbamos a interpretar e hicimos muchas coreografías con los actores y la verdad es que he tenido directores muy chidos, otros no tan chidos, medios abusivos y de hueva, pero... pero pues ahí aprendí que pues no... ya no quiero hacer cualquier proyecto, entonces también por eso dejé... Te hiciste más selectiva. Pues dejé de ser actriz, ¿no? en profesión para... y explorar estas nuevas cosas que hago. ¿Y te gusta la actuación? O sea, ¿la disfrutas? Sí. ¿Te encanta o...? Pues sí, o sea, digo, depende de con quién, ¿no? Sí, y depende de qué papel y depende de qué proyecto. O sea, me encanta, pero también ya no estoy dispuesta a... a hacer cualquier cosa, o sea, si el equipo de trabajo, las personas no están... no estamos en sincronía, no... si no se ve como una colaboración, no lo hago, si no sé... siento que va a estar divertido, no lo hago, si no es un personaje que quiera yo contar o seguir fomentando, o sea, de entrada, toda esta ola de las series de los carteles, güey, o sea, ¿cuántos han hecho? 400. No me interesa ni ser drug dealer, ni ser esposa, ni ser la violada, ni la que le pegaron, o sea, ya esas vibras, creo que estamos en un momento de la vida donde funciona más que seamos propositivos a que sigamos apoyando y recalcando las tragedias y las malas vibras, que está chido, o sea, no... no está mal hablar de cómo empezó la cosa, pero que ya sean 20 series de narcos y que ahora los narcos sean chidos por... por esto, o... Sí, claro. No creo que... no tengo nada en contra de ellos, creo que en... todo tiene su ángulo y creo que también son personas buenas que ayudan mucho a sus comunidades. Y también es un reflejo de lo que culturalmente se celebra en México, que la verdad, tristemente, el narco es una figura muy celebrada aquí en México, se hacen narcocorridos y... y hay gente que incluso aspira a ser narcotraficantes, es algo que... que es una realidad. Es una realidad por la situación, pero... no sé, digo, no quiero criticar nada más eso, pero en general yo no quiero ser instrumento de algo que no crea que haya... ayude a la evolución humana, ¿no? O sea, adentrar... O no te... no te gusta, o sea, simplemente no quieres. Sí, y también, o sea, neta hay proyectos que dices, no puede ser que se sigan haciendo proyectos de este tipo tan tontos o tan manipuladores para la sociedad, que son para mí las novelas, y... y pues nada, o sea, desde que regresé... es muy loco porque... no, no, no es como que... o sea, vivo de mi arte, pero no tengo así dinero como para estar despilfarrando, pero llegan y me ofrecen novelas ahorita en estos tiempos y digo, wow. O sea, de entrada, qué jodida está la industria para que lleguen conmigo que no me han visto en 10 años y me ofrezcan un personaje principal, y la otra es que... pues no, o sea, ya no... ya como sociedad ya no nos estamos creyendo esas historias, lo cual está chingón, y está evolutivo, y está... estamos dejando... pues esa manipulación de... de lo que debería ser nuestra vida a través de... estos personajes irreales, súper malos, o súper, este, afortunados, ¿no? La... la... los... haciéndose ricos de repente, o como estas fantasías que, pues no, y entonces luego... hay... hay toda una cultura detrás de eso, ¿no? O sea... no sé, los... los cachitos, y... esta aspiración de que por un papelito que compraste vas a ser millonario... Sí. Hay muchas cosas que, pues, digo, creo que genera un placer, ¿no? Lo compras y dices, ay... Un rush de adrenalina instantánea. Voy a ganar... Sí, claro. Dos millones de dólares. Es como un mini high que te estás comprando. Pero, pues, al final no es real, y... y... es manipulativo, creo. Anyway... Anyhow... Bueno, tú y yo nos conocimos en... en Catapulta, un festival en Oaxaca, que tú estabas produciendo... Ajá. Hace como cuatro años, y era un festival que combinaba muchas cosas, o combinaba como que temas sociales, culturales, también combinaba mucho música, y combinaba... ¿qué más combinaba? Eran tres cosas, ¿no? O nada más esas dos. Era... era como que cultural, emprendimiento, ¿no? Algo así. Ajá. Era un festival que a mí me invitaban un año antes a dar una plática TED, en Oaxaca, y conocí a Mark Bean, que fue el dueño creador del festival. Y ahí... eh... yo tuve el llamado a través de... una regresión, este... interesante de una planta medicinal. No... no la hice durante el festival, pero me dio una regresión muy loca, y la planta me dijo que yo tenía que ser parte del festival. de este. Ajá. Órale, era una planta muy específica. Pues, la ayahuasca. Sí. Te dijo... o sea, sí. Estaba yo así de... ¿no? En una cena, y voy al baño, y en el baño como que sentí que me llamó, y me dijo, tienes que hacer esta onda, y yo así, este, what the fuck? Y yo así, como que hasta medio... tuve un debate con ella de, no, pues yo estoy haciendo otras cosas en mi vida, como que voy a producir un festival. Corte a... tres, cuatro meses después, era productora de Catapulta. Quién sabe cómo, neta, no tengo idea. No, sí. Pasó. Entonces, digo, es de estas cosas que te digo que como que son muy mágicas. Entonces, eh... y ahí... lo que pasa es que yo, cuando fui, sentí que había... que le faltan cosas, ¿no? O sea, para que un ser esté balanceado, o para que una empresa esté balanceada, tiene que incluir cuerpo, mente, espíritu y emociones. Entonces, este festival tenía mente... Este... podríamos decir que ellos son los creadores, los este... entre los emprendedores y los inversionistas. Eh... o mente y cuerpos eran esos. Y yo sentí que tenía que haber un espíritu que fue como a todos los chamanes que traje, y las emociones que son transmitidas a través de la gente creativa para los demás, ¿no? Entonces, yo le dije, yo tengo a todos estos amigos por la actuación y por estar también en el mundo de la música. Pude, eh... involucrar a varios de... de los artistas mexicanos y, pues, traer a los chamanes. Y entonces, ahí ya se sintió un balance en este año que tú fuiste. Fue, este... un recordatorio también que para cuando se estén armando los proyectos o las empresas o lo que sea, tiene que haber esta combinación... ¿Te vas a pasar aquí con Roberto? Tiene que haber esta combinación de... o esta integración del espíritu. Y, pues, hicimos nuestra ceremonia de apertura, nuestra ceremonia de cierre y durante... a la par de las exposiciones de los emprendedores teníamos también este espacio que se llamaba Santuario donde estos mismos creativos súper chidos reconocidos mexicanos en vez de hablar de su trip, ¿no? Hablaban de cómo llegaron a su... a su realización de lo que ellos querían hacer, de su sueño y cómo lo estaban logrando que me pareció súper lindo y nos abrió y nos conectó como a todos de una manera mucho más especial y más, este... Sí. ¿Qué? ¿Qué? Digo, hablando un poco con... de los contactos que has hecho tanto en la escena o en la industria de la actuación y en la industria de la música, te ha tocado conocer gente muy influyente y creo que a lo mejor eso te... la realización de entender de que, güey, estas personas son como yo y... y como tú dices, o sea, no... no... qué... qué triste a lo mejor aspirar a llegar a una fiesta de Leonardo DiCaprio, el entender eso como que de cierta manera te empoderó y te dio más confianza para poder hacer o intentar tus propias cosas. ¿Qué... qué has aprendido de haber conocido tanto a... a grandes músicos de aquí de este país este... y a... pues a personas muy influyentes? ¿Como qué aprendizajes has absorbido de... de tener esas experiencias? Eh... pues para mí ha sido... yo creo que ahorita que lo mencionas así como... el haberme dado cuenta tan pequeña de que a un ser especial no lo hace especial su profesión sino su corazón con que eso fue muy... muy claro y muy... este... definitivo en como yo me empecé a relacionar porque entonces ya no ves al famoso así como con unos ojos de fanatismo... Sí, en un pedestal. Ajá, y ya... o sea... creo que también influyó que anduve con... con músico... con Eddy de Jumbo muy joven y entonces también él me conectó con todos estos músicos mexicanos en un trip de amistad, ¿no? Íbamos a los festivales y entonces empecé a conocer a... a Sue, a Café Tacuba, a los Liquids... que de hecho después yo viví en casa de Ro de los Liquids que me hizo un mega paro... Churru... y este... y pues nada, los vi como seres humanos... en esta conversación haciendo su sueño... Bájame la voy a agarrar. Sí, a ver. Churru. Hacemos una interrupción porque... Churru está... Ah, estaba nada, moviendo un tronquito. Pues está ahí... Entonces, eh... y pues más bien se convierte en una onda bien linda de... qué padre que tú estás haciendo lo que te gusta. Los humanizas, ¿no? Ajá. Y eso está chingón. Y les aprendes... no... no por los chingones que sean, sino por su actitud hacia la vida. Y por su manera de... de hacerlo a pesar de sus vulnerabilidades porque les conoce sus defectos y lo... lo que les cuesta y lo que... con lo que batallan y dices, güey, yo también tengo defectos y vulnerabilidades y también los puedo superar. Ajá. Y eso te empodera. Ajá. A mí... a mí me pasa mucho eso con este programa, o sea, este programa también me ha dado la oportunidad de conocer gente que yo admiro, incluyéndote, y... y... y platicar con... con estas personas y... y conocerlos. Me empodera a mí porque los humanizo, o sea, es de que, güey, pues... Ok, yo... yo me conecto mucho con lo que tú estás sintiendo y con lo que batallaste y todos somos iguales, o sea, todos podemos llegar a ser lo que nos propongamos y obviamente si le metemos el... el trabajo adecuado a cierta profesión. ¿Qué piensas tú de eso? J or ney. J. J, ¿sí? J. Tú chulo. Pienso que todo está bien loco. Todo está bien loco. ¡Qué risa todo! ¡Qué risa todo, churro! ¿Tú qué quieres decir, churro? ¿Le quieres decir algo a la gente? ¿Eh? Está muy chistoso este, güey. Pues bueno, creo que ya con esto terminamos el programa, llevamos más de una hora. Diana, gracias por recibirme en tu casa, gracias por abrirnos tu espacio, por abrir tu... tu mente, tus palabras con nosotros. Teníamos ya mucho tiempo queriendo hacer este episodio, de hecho los episodios cuando me vine a México, que fue cuando platiqué con Eric, platiqué con Chula, platiqué con Rodrigo, también me quedé en tu depa y quería ser el creativo contigo, pero tú te fuiste a un burning man o algo así, ¿no? Ok. Sí, 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 sí. Y no se podía armar y luego en Monterrey como que nunca pudimos coincidir, pero por fin estamos haciendo el episodio. ¿Qué chingón? Después de como cuatro años. Sí, después de como cuatro años. Gracias. Gracias a ti por apoyar a este programa, la verdad fuiste de las primeras personas que apoyó mi programa de entrevistas. Pues estoy muy orgullosa de ti. Y ya llevamos cuarenta y tantos episodios, qué chingón. No, la verdad es que, Roberto, creo que eres un ejemplo para la juventud y desde que yo te encontré en YouTube y cuando te contacté y tu apertura para tener una conversación y para ver cómo... O sea, yo creo que el talento de los jóvenes debe ser apoyado y expuesto porque así incitas a más chavos a que hagan esto, ¿no? Y a que hagan sus sueños y que no se limiten y no poner esta edad como una cosa que es una limitante. Creo que a mí lo que más me impresionó es que cuando supe de ti estabas súper chavito. ¿Cuánto tenías? Sí, pues tenía veintiún años. O sea, y estabas haciendo todo tu trip, estabas hablando de situaciones políticas, sociales súper pesadas del momento y eso, pues no cualquiera lo hace y creo que de repente los chavitos dicen Ah, es que hasta que sea grande o hasta que tenga un cierto tiempo, pues lo hago. Y lo que yo sí quería apoyar y que reconozco en ti es esas ganas de hacer las cosas porque quieres cuando quieres y que no te limita nada ni dejas que las estructuras te pongan estas barreras. Bueno, te felicito mucho. Muchas gracias por tus palabras, ya me chillaste un poquito. Gracias otra vez por estar en este programa, gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Creativo. Diana, gracias otra vez. Gracias. Esto ha sido todo por el episodio de hoy de Creativo, ojalá que lo hayas disfrutado. Si te gustó este episodio, seguramente también te gustará mi nuevo libro Creativo en el que comparto los mejores consejos que he recibido y aplicado para publicar mis proyectos y vivir de ellos. Este libro es lo mejor que he hecho en mi vida y la única forma de conseguirlo es pidiéndolo en mi página robertomtz.com. Si lo pides el día de hoy, te lo estaré mandando firmado el día de mañana y también si usas el código CREATIVO, te estarás llevando un 10% de descuento adicional en toda tu compra. Así que métete a mi página robertomtz.com para conseguir mi libro y en donde también podrás encontrar mis otros libros y accesorios oficiales de este podcast. Si te interesa saber más de mí, te puedes suscribir a este show o me puedes seguir por Instagram, Twitter, Facebook o YouTube como robertomtz.tv. Muchas gracias otra vez por escuchar este capítulo de Creativo y nos vemos la próxima vez. Adiós.